Y hoy comenzamos con el salvaje ataque contra un niño de solo 6 años de edad a quien le arrancaron los ojos. Un perturbador acto que ha desatado una ola de indignación. Vamos a pasar con Norma Rivero y es en vivo con todos los detalles. Adelante Norma, cuéntanos. Así es Pamela, buenas tardes. Se trata de una brutal agresión contra un inocente que le hierve la sangre a cualquiera. El menor estaba jugando fuera de su casa en China cuando fue raptado para sacarle los ojos. Su familia lo encontró con el rostro bañado en sangre y los párpados al revés. Como verán, se trata de una historia escalofriante. El pequeño se despertó en la cama de un hospital y lo primero que preguntó es por qué todo estaba oscuro y por qué no había amanecido. Y es que él aún no sabe que se ha quedado ciego. El niño de 6 años contó que una mujer lo convenció para que fuese junto a ella a un paraje donde ocurrió lo peor. Él dijo que una persona le estaba sacando los ojos con una cosa y luego comenzó a llorar. Luego la persona le dijo que si paraba de llorar, dejaría de extirparle los ojos. Esto fue lo que relató su padre a los periodistas. El caso movilizó a todo el equipo médico de este hospital en el norte de China, pero al final dijeron que no hay esperanzas de que recobre la vista. En principio, los medios locales reportaron que el brutal ataque habría sido con la intención de arrancarle la córnea para venderla como parte del tráfico de órganos. Pero las córneas fueron halladas en la escena sobre los globos oculares del niño, por lo que aún no está claro el motivo de semejante crueldad. El niño está durmiendo y tiene sus ojos cubiertos con gasa. Es lo único que se puede hacer en estas circunstancias, dijo la tía del inocente. El niño tiene el labio leporino, una malformación congénita, que podría explicar por qué pudiera haber sido elegido por los traficantes para robarle los ojos. La policía en China continúa investigando este terrible ataque y ofrece una recompensa de unos 15 mil dólares a quien dé pistas sobre la misteriosa mujer que cambió para siempre la vida de un inocente. Regreso contigo, Pamela. Sin duda, un acto horrendo, enorme y cuesta creer que en este mundo sucedan barbaridades como esa, donde la víctima es un niño indefenso. Gracias, Norma, por esa información.